Atención, el siguiente video contiene spoilers de la saga de videojuegos Halo, específicamente Halo Reach. Jorge, considerado un tanque humano, muere a causa de una explosión. Kat, considerada la más lista del equipo, muere por un disparo a la cabeza. Jun, siendo el más sigiloso, desaparece en combate y sobrevive. Carter, el líder del equipo Noble, muere dando la vida por su equipo. Emil, considerado letal en armas cuerpo a cuerpo, muere por un ataque de espada de energía. Noble Six, considerado un lobo solitario, muere completamente solo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Estamos inaugurando la sección de historias, así que vamos a comenzar con la historia de Halo Reach. Y no lo voy a hacer yo solo, me va a ayudar mi hermana. Ahorita se las presento. Y, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Es el año 2552. La humanidad se ha extendido y ha logrado llegar a otros mundos. La historia transcurre en una de las colonias humanas, el planeta Reach. Una raza de humanos superpotenciados, conocidos como Spartans, son enviados a misiones que los humanos normales no podrían cumplir. El equipo Noble, un grupo de cinco Spartans, conformado por Jorge, Kat, Jun, Emil y liderado por Carter, es enviado al planeta Reach para investigar una desaparición de un repetidor importante. Los ejemplos más claros que tenemos de lo que es un Spartan, pues, estar el jefe maestro, el equipo Noble, Johnson, si, Johnson es un Spartan aunque muchos digan que no, y Locke, etc. Pero no nos adelantemos tanto aún. Antes de comenzar la misión, aparece un nuevo miembro del equipo, conocido como Noble Six, siendo este Spartan al que controlaremos en esa historia. Six teniendo fama de ser siempre un lobos solitario, tarda un poco en acoplarse el trabajo en equipo. Durante la primera misión, se cree que hay un grupo de rebeldes atacando y robando tecnología, pero nos damos cuenta que se trata del Covenant, una facción de alienígenas conformada por distintas razas, tales como los Grunts, Drones, Jackals, Screamishers, Elites, Brutes, Hunters, Ingenieros, entre otras. El equipo Noble logra reactivar el repetidor y Carter le informa a su superior, Holland, que el Covenant ha llegado a Reach. Entonces se pone en marcha el plan de invierno. Después de esto, el equipo Noble es enviado a la base de los SWAT de la ONI para repeler y eliminar a los Covenant, ya que se necesita rescatar a alguien importante. Al final de la misión, se nos revela que se trata de la Dra. Halsey, una importante y destacada científica que desarrolla tecnología que ayuda a la humanidad. Ella fue la responsable de crear a los Spartans, como medida para tener super armas humanas en caso de un ataque que pusiera a los humanos en desventaja. Kat envía a Jun y a Zeiss a una misión de reconocimiento durante la noche, para saber el nivel de los ataques que recibirían. Gracias a esto, se descubre que el Covenant está preparándose para invadir completamente Reach. Al día siguiente, la UNSC envía un contraataque, ya que Jun tiene que detonar una carga que dejó en la misión anterior. Para poder retrasar al Covenant y destruir las torres que tienen esparcidas, Zeiss logra desactivar los escudos de una torre y todas las naves la destruyen. Inmediatamente después de esto, una nave fragata enorme aparece y destruye las naves de la UNSC. El alto mando pone en marcha la operación Gancho, la cual consiste en capturar la fragata y destruirla, utilizando un motor deslí espacial como una bomba. El plan está funcionando bien, pero todo cambia cuando durante un ataque el motor es dañado y la cuenta regresiva se abre. Aquí es donde Jorge elige sacrificarse, activando la bomba y destruyendo la fragata muriendo en el proceso. Zeiss es lanzado de regreso al planeta y aterriza a las afueras de una ciudad llamada Nueva Alejandria. Zeiss se abre paso ayudando a los Marines y rescatando civiles. Finalmente Kat logra contactarlo y envía una nave por él, ya que necesita su ayuda para destruir unos dispositivos que impiden que se comuniquen con el Coronel Holland. Zeiss logra su objetivo y se reúne con su equipo, pero durante la llamada a su coronel, la radiación comienza a aumentar. En eso las ventanas explotan, todos corren a buscar refugio. Kat, quien venía corriendo detrás de Zeiss, recibe un disparo en la cabeza y muere. Zeiss no deja a su compañera ahí y se lleva al cuerpo. Luego, el equipo Noble es enviado a destruir la base Sword de la UNI, la que el Covenant la ha tomado. Al llegar al interior, no encuentra explosivos, solamente un ascensor. Después, la Dra. Halsey, quien se creía muerta, les pide ayuda para conseguirle tiempo y que ella puede entregarles algo muy, muy valioso. Después de aguantar varias rondas de enemigos, se reúnen con Halsey. Ella les revela que Rich está condenado. La única forma de que la humanidad sobreviva es que lleven a la IA, denominada como Cortana, a un crucero llamado el Pillar of Autumn y entregarla al Comandante Kiss. Carter le dice a Jun que escolte a Halsey y que no la deje para nada, pase lo que pase. Mientras tanto, él, Emil y Zeiss se dirigen al Pillar. Entonces, cada grupo se va en un Pelican hacia su destino. Durante el transcurso, el Pelican es atacado por varios Phantoms. Carter, al ver que no lo lograrán, envía a Emil y a Zeiss a tierra, mientras él distrae a las naves. Emil y Zeiss se abren paso hasta que son interceptados por un Scarab. Al estar a punto de morir y quedarse sin munición, Carter hace su último sacrificio y estrella el Pelican, destruyendo el Scarab y dejando el paso libre a Emil y Zeiss. Al llegar a la plataforma, Emil toma un cañón para destruir las naves, mientras Zeiss se encarga de despejar una zona de aterrizaje. Kiss logra bajar y Zeiss le entrega Cortana. En eso, un Phantoms toma por sorpresa a Emil y bajan varios Elites Zealot. Emil es atravesado por una espada de energía, causando su muerte. No sin antes matar a los Elites. Zeiss, al ver que Kiss no logrará regresar al Pillar, decide hacer un sacrificio más. Así que se dirige el cañón y le consigue una ventana de tiempo a Kiss, logrando a este último llegar al Pillar. Seis, siendo el último Spartan del equipo nuevo, se queda en Reach, resistiendo oleadas de enemigos Covenant, hasta que finalmente sucumbe ante ellas. Luchando hasta el final, se observa a un Elite atacándolo y finalmente muriendo a manos de este. ¿O tal vez no? Muy bien, ahora vamos con lo bueno de Halo Reach. Una de las cosas que a mí se me hicieron que es lo mejor del juego es la implementación de habilidades de armadura. Ya sabes, las que podemos intercambiar a lo largo del juego, como es la mochila cohete, esprintar, camuflaje, bloqueo de armadura, escudo burbuja y evasión. Otra cosa buena que hizo Bungie fue reestructurar el gameplay desde cero de Halo Reach. No copiaron ni pegaron la fórmula de Halo 3. Empezaron desde cero hacia el gameplay, la estructura de movimiento, disparo y todo eso. Y también algo de lo mejor del juego creo que es la modificación del Spartan. De que podemos hacer a nuestro Spartan, ya sea hombre o mujer, y modificar la armadura, el color, el casco, todo eso. Otro aspecto muy bueno fue de que se incorporó la variedad de multijugador. Lo que metieron fue este modo Forge, que es para crear como tus propios desafíos, tus propias pruebas, que está muy divertido jugarlo con amigos. Otra función muy importante fue el tiroteo. Lo que hace es que te meten un mapa y te manda oleadas de enemigos de Covenant para estar sobreviviendo por oleadas. Y te da puntos. Eso es algo muy divertido y se puede jugar en solo o con compañeros y multijugador. Y por último, uno de los aspectos más importantes que se pasó a la nueva versión de Master Chief Collection fue el sistema de rangos. Conforme ibas superando pruebas o pasando misiones o matando enemigos, te subía poco a poco tu nivel y eso te iba como que diferenciando a los demás jugadores. Una forma como de recompensarte muy muy genial. Ahora vamos a ver lo extraño de Halo Reach. Una de las cosas que más nos deja con duda en el juego es acerca de Jun, porque desaparece en batalla y ya luego no sabemos qué pasó con él. Bueno, ya no sabemos nada del paradero de Jun, solo no se explica en cómics o en libros, pero en el juego pues ya no. Una de las cosas extrañas que tiene fue de que Bungie, el estudio desarrollador, decidiera hacer Halo Reach en lugar de Halo 4. Que bueno, para mucha gente Reach es el Halo 4, porque fue el último juego desarrollado por Bungie y se sabe de que Bungie estaba desarrollando Halo 4 al inicio, pero por falta de tiempo y de recursos se lo pasaron a 343 y que esa es otra historia. También algo muy extraño aquí es que Kat no sabe manejar. Y creo que es el único Spartan que si le das el auto para que ella maneje y tú disparas, te va a terminar probablemente matando o aventándose a un precipicio. El día de Halo Reach no funciona, sobre todo, no sirve para manejar. Otra cosa es que Master Chief siendo el protagonista de la saga de Halo, pues no es mencionado y no aparece en Halo Reach. Solamente sale en este easter egg, su huevo de pascua, que es una estatua y al final si hicieran la cámara hacia la derecha, en la última cinemática, podemos verlo dormido en su tanque, esperando para despertar en Halo 1. Y a mí una de las cosas que más se me hicieron extrañas, bueno, van bien curiosas, es que no volvemos a saber nada de los Guta, creo que a mí me hubiera gustado más conocer más acerca de estas especies de Reach, que podemos ver en la misión Anochecer. Que al parecer, creo que solo sabemos de que no pueden ver, son ciegos y nada más se basan en el sonido para atacar. Uno de los puntos más importantes y más extraños que tiene Halo Reach, que tiene que ver con el jefe maestro, es que no sé si muchos saben, pero existe un libro llamado First Strike, es una novela donde te cuenta que después de los eventos de Halo 1, Master Chief regresa a Reach para buscar a sobrevivientes y rescatarlos. Hubiera sido y hubiera estado muy bien de que Bungie nos hubiera regalado un DLC o misiones extra como fue Halo 3 o DST, utilizando el jefe maestro en Reach Destruido, buscando a los sobrevivientes y no lo sé, tal vez encontrando el casco de Noble 6. Hubiera sido una buena referencia. Bueno gente, de nuestra parte es todo, ahí tienen ya la historia, si quieren saber más, pues vayan a ver los videos, no sean flojos. Y de nuestra parte es todo, y juéguenlo, en legendario. Así que abajo están en nuestras redes sociales para que nos sigan, denle like, compártanlo y ya saben, cuídense y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!